Saludos, vamos a presentar el diseño de un electrolizador con materiales de reuso para generación de oxidrógeno. Soy Miguel Sima y en primera instancia tenemos el resumen de este proyecto. Es la propuesta del diseño y la fabricación de un electrolizador alcalino elaborado a base de materiales reciclados. El objetivo es la producción de hidrógeno a un bajo costo y con materiales fácilmente obtenidos en centros de acopio de reciclaje. Todo esto teniendo como energía para la alimentación en el proceso fuentes de origen renovable. Se obtuvo una producción de un litro de una mezcla de oxígeno e hidrógeno en un tiempo de un minuto de 35 segundos. A partir de esta mezcla de gases se estimó una producción de 0.0586 gramos de hidrógeno. Todo esto alimentado por baterías de ciclo profundo cargadas mediante un sistema fotovoltaico. Continuando. El electrólisis es el proceso de agua o del electrolito que se encuentra en la solución conductora. Se separa o fragmenta en hidrógeno y oxígeno a través de electrodos llamados cátodo y ánodo. El adaptarse a varias tecnologías de generación de energía alternas. Emplear energías renovables para producir hidrógeno por medio de electrólisis fue expuesta por John B.S. Haldán en el año 1923. Una de las tecnologías empleadas para la producción del hidrógeno son los electrolizadores, los cuales son aparatos que permiten producir hidrógeno mediante un proceso químico llamado electrólisis capaz de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno de las cuales se compone el agua usando la electricidad. Los electricistas calinos son un tipo de electrolizador que utilizan una solución electrolítica líquida como el hidróxido de sodio y el agua. El objetivo de este proyecto es proponer el diseño y fabricación de un electrolizador alcalino elaborado a base de materiales reciclados para la producción de oxidrógeno a un bajo costo. Posteriormente, pasando a la parte de la metodología, primeramente se obtuvieron los materiales que se iban a emplear, siendo estos principalmente acero inoxidable de tipo 316, los cuales componen el elemento funcional de la celda, que está compuesto por un total de 26 placas con dimensiones de 10 por 10 centímetros y además se elaboró el recipiente de nuestro electrolizador con placas de acrílico. Posteriormente se hizo el corte y preparación de estos materiales para su instalación y ensamble. Posteriormente se hizo el armado e instalación del prototipo y para consiguiente el armado y colocación de la trampa de hidrógeno, la cual servirá para medir nuestra producción de oxidrógeno. Posteriormente se preparó nuestra mezcla electrolítica, la cual estuvo compuesta por una solución de hidróxido de sodio y agua a una concentración de 0.05 molal. Posteriormente se llenó el tanque de nuestro electrolizador con 7 litros de nuestra solución electrolítica, para posteriormente conectar nuestro banco de baterías de ciclo por fondo a una configuración de 25 volt en corriente continuo. Se realizó el experimento hasta obtener un total de un litro de mezcla de oxidrógeno, para finalmente adquirir la adquisición y análisis de nuestros resultados. Para los parámetros de prueba antes mencionados, circuló una corriente de 35 amperes en el circuito, dando una potencia de consumo para el periodo de prueba de 840 watts. Esto logró una producción de un litro de mezcla de oxidrógeno en un tiempo de un minuto con 35 segundos, a una proporción de 0.63 litros por minuto. Y mediante una estimación teórica, se produjo un total de 0.0586 gramos de hidrógeno. Como se puede apreciar en la imagen, se ven conectadas dos baterías solares simulando la fuente de energía renovable. Continuando con la conclusión, se realizó el diseño y fabricación del prototipo de electrolizador de manera exitosa. Se comprobó que se pudo producir una mezcla de oxidrógeno a una proporción de 0.63 litros por minuto, obteniendo un total de 0.0586 gramos de hidrógeno, lo cual comparado con prototipos similares reportados en la literatura, está dentro del rango estimado de producción. La fabricación de este tipo de electrolizador continúa el camino de la inclusión de las energías renovables dentro del panorama energético global, abriendo las puertas a la posibilidad de producción de hidrógeno en una red distribuida a un bajo coste, con materiales de reuso y con la implementación de fuentes renovables como energía para todo el proceso. Este ha sido nuestro trabajo y agradecemos su atención.